Hola, buenas tardes, mi nombre es Javier Gómez, le hablo desde la cafetería Maki Sapa, un biocafé encontrado en Moyo Bamba, en la región de San Martín, Perú. El día de hoy le vamos a traer lo que es una deliciosa limonada Maki. Básicamente se basa en limones y café, una mezcla cítrica y amargosa, pero agradable a la misma vez. El primer paso sería el café, el café lo sacamos directamente del grano tostado, café premium de la marca Maki Sapa, sería ya un espresso y medio. Luego procedemos al zumo de limón, normalmente de dos a dos y media la onza de lo que contiene. Y aquí tenemos nuestra bebida limonada Maki, bebida insignia de nuestra prestigiosa cafetería Maki Sapa. Pueden visitarnos en el girón Reyes Guerra, cuadra 4, con Serafín Filomeno. BICENTENARIO DEL PERÚ Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.